El video de la policía, Miguel Hidalgo, en una situación comprometedora, hoy nuestra unidad de investigación conversó con la capitana Patricia Aguilar Escalante, que aparece en el mencionado material. Veamos. Hoy un diario local publica en portada una información sobre un video que aparece en internet, y que muestra presuntamente al director general de la policía, Miguel Hidalgo Medina, en las instalaciones de un hotel, compañía de una dama, y abordando un vehículo de placa BQE dos cuarenta, que pertenece a la Policía Nacional. El video que titula, General Hidalgo Conamante PNP, es el segundo de los elementos que han aparecido como prueba de anónimos emisarios, respecto a una presunta relación extramatrimonial que habría mantenido el director general de la policía, con una oficial de su propia institución. Dicho video, habría presuntamente sido grabado el 21 de enero último, en horas de la tarde, en este hotel, ubicado en la autopista Panamericana Sur. Según señala la publicación, la joven que aparece en el video, sería la capitán de la policía, Patricia Aguilar Escalante. La unidad de investigación de Panamericana Televisión buscó a esta oficial, quien en exclusiva, contestó. ¿Es usted la mujer que aparece en ese video, subiendo ese vehículo? No, no soy yo. No soy yo esa mujer. ¿Usted la conoce? No la conozco, no sé quién será esa mujer, y no sé por qué me vinculan con esta mujer. Realmente estoy completamente sorprendida. No sé. ¿Qué relación tiene usted con el señor Hidalgo? La única relación que puede existir entre un general y una capitán, porque yo ostento el grado de capitán, he trabajado con él, y lo único que puede haber entre el señor general y yo es una relación de trabajo. Lo respeto como oficial y me subordino como oficial inferior. verdaderamente estoy completamente indignada, molesta por este tipo de argumentos que saca este medio de comunicación, sin ninguna base, y lo puedo decir así porque estoy completamente segura. Me siento indignada porque están afectando contra mi dignidad, contra mi honor, contra la dignidad de mi familia, porque tengo una familia atrás, tengo mis amigos y mi enamorado. Entonces, este, por el simple hecho de que estas personas quieran conseguir no sé qué objetivos, estén de lo que se convirtió en chisme, estén ya publicando en los medios de comunicación, cosas inciertas, cosas que realmente son indignantes. Lo cierto es que estoy bastante indignada, mortificada, y no voy a permitir, como te dije, de que ningún medio de comunicación saque este tipo de calumnias, este tipo de cosas que me perjudican a mí como mujer y como oficial, porque soy oficial. Entonces, este, no lo voy a permitir. La unidad de investigación de Panamericana Televisión pidió también una entrevista con el general Miguel Hidalgo para obtener su versión frente a la aparición de este polémico video, y hace unas horas contestó que por el momento no hará teclaciones públicas. Bien, y al respecto tenemos que decir que se trata de un hecho que de ser cierto el contenido del video que está atropalándose, eso sería un problema grave, ya que según el régimen disciplinario de la Policía Nacional, tenemos aquí el documento, Ley 29356, en su anexo 3, tabla de infracciones y sanciones muy graves, la policía sanciona con pase a la situación de disponibilidad de uno a dos años, se comprueba que el policía infractor mantiene relaciones extramatrimoniales que generen escándalo y menoscaben la imagen institucional. Esto equivale a ser retirado de la institución, por lo menos en el plazo que se estipula, según el reglamento. Pero bueno, al respeto, el Ministro del Interior ha declarado esta noche, escuchemos. El conocimiento de esas imágenes a través de YouTube y también de un medio local, de un periódico, nosotros hemos dispuesto inmediatamente una investigación que está a cargo de una comisión especial, la misma que ya se está abocando a esta actividad. Nosotros estamos del lado de que las cosas se esclarezcan, no podemos prejuzgar, no podemos adelantar opiniones en tanto y en cuanto no se tenga que investigar administrativamente todos estos hechos que han sido denunciados. Nosotros nos asiste siempre el deber de trabajar con la transparencia importante tal y conforme venimos haciéndolo. Y esto nosotros, cuando se concluyan las investigaciones, indudablemente, nosotros vamos a hacer reconocimiento. ¿Hay un plazo, Ministro? Sí, bueno, la ley establece plazos con la finalidad de que estas cosas tengan que esclarecer. Si lo más importante, repito, no hay que prejuzgar. Primeramente hay que investigar para poder pronunciarse sobre el particular y no estar haciendo aseveraciones en favor o en contra que al fin y al cabo desnaturalizarían el hecho mismo de las cosas.